El señor Presidente de la República de El Salvador, el señor Armando Bukele. Señores y señoras ministras de Estado que nos acompañan. Señor Presidente de CEPA, amigo Federico Anlíkel, te saludo con un especial aprecio. Al señor Director Ejecutivo de la Autoridad Civil de Aviación Civil, a don Jorge Pukirre. Al estimado Francisco Sol, asesor del Consejo de la Autoridad de Aviación Civil. Y aprovecho para darle a ellos dos un especial agradecimiento. Al señor Gerente del Aeropuerto, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. A ustedes, Juan Carlos Canales, a los señores miembros del Consejo de Administración e Inversionistas de Volaris. A la familia Volaris, nuestros hermanos en el extranjero. A los embajadores de Volaris en El Salvador. A los amigos de prensa, las autoridades de IATA, COSESNA. En fin, a todos ustedes, señoras y señores, muy buenas tardes. Presidente, me gustaría contarle una anécdota, si no tiene inconveniente. En el año 2004, la Junta Directiva de TACA me pidió que desarrollara un proyecto, o varios proyectos en realidad, para el crecimiento de la aviación en Latinoamérica. Desarrollamos en aquella época, siete proyectos para Latinoamérica. Uno de los proyectos fue Volaris. En el año 2006, tuve el gusto de irme para México a encabezar este proyecto con mucha ilusión. Y me llevé 245 salvadoreños especializados en aviación a fundar Volaris en México. Así surge esta aerolínea y así nace Volaris en México en aquellas épocas. Así es que hoy celebramos el nacimiento de una nueva aerolínea nacional con una de sus aeronaves que exige con orgullo la bandera salvadoreña. Aquel incipiente capital de apenas 10 mil dólares con los que arrancamos, hoy es una aerolínea de más de 100 aviones, con un market cap de arriba de 2.500 millones de dólares. Somos la aerolínea líder en México por mucho y somos la aerolínea más rentable del continente americano. Esa fue la semilla que se sembró en esas épocas. Pero ahora déjenme a ustedes contarles una anécdota. Hace dos años, en una gira de trabajo por Zacatecas en México, descubrí un albergue de más de 80 niños salvadoreños que las autoridades de migración habían reunido en condiciones muy lamentables. Ante esta situación empezamos a trabajar para brindarles apoyo y fue así como surgió uno de los conceptos esenciales en la función de responsabilidad social de Volaris, el avión ayuda, el cual ha sido el símbolo del compromiso social en los momentos más difíciles que hemos enfrentado nuestros pueblos de Centroamérica y México. Con el apoyo del señor presidente Bukele, logramos regresar a aquellos niños, a sus hogares y darles una mejor calidad de vida. Fue ese el momento que para Volaris surgió la misión, la misión más importante de nuestra empresa, que es hermanar nuestras comunidades donde trabajamos y desarrollamos el transporte aéreo. Hoy, después de un arduo trabajo que hemos construido, excelentes sinergias con la autoridad de aviación civil de este país, misma que nos regula y nos gobierna, nos sentimos orgullosísimos de presentar a ustedes a Volaris El Salvador, la nueva aerolínea hermana de los salvadoreños, con la cual democratizamos el transporte aéreo en el país y ayudaremos a reunir al pueblo salvadoreño con sus comunidades en el extranjero, pero a un factor fundamental, a un muy bajo costo. El 24 de agosto pasado, recibimos, señor presidente, de manos de sus autoridades, el certificado del Operador Aéreo Nacional para la Aerolínea, que hoy nace como Volaris El Salvador. Se trata de la segunda aerolínea en operar con bandera salvadoreña y la primera de ultrabajo costo en el país. A lo largo de este proceso, he sido testigo de la enorme capacidad y del profesionalismo del capital humano en la industria aérea salvadoreña. Un equipo que no solo logró mantener la categoría 1 de seguridad aérea en el 2020, ante la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, sino que también salió fortalecida, rejuvenecida en su personal, en sus estructuras, en sus procedimientos y la capacidad, hecho que con muy pocos precedentes similares en América Latina, deja patente la capacidad de la aviación salvadoreña. Para llegar a este momento, señor presidente, se le demostró a la autoridad civil que tenemos una organización que está el día de hoy y que nos acompaña aquí, la familia Volaris. Que tenemos una medida de operación y unos sistemas de operación y estándares enormes para poder proyectarnos hacia nuestras comunidades. De nuestra parte, esta tarea fue liderada por profesionales de enorme capacidad, comprometidos con su trabajo y que apuestan por una nueva aerolínea aérea para que más personas viajen bien. A cada uno de ustedes, familia Volaris, les doy un agradecimiento por el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de estos dos años. El certificado de operación nos autoriza a realizar operaciones de transporte aéreo comercial de conformidad con sus especificaciones y limitaciones de operación. Y también establece como nueva aerolínea de bandera nacional que tendremos sede principal en El Salvador y nuestras aeronaves están inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional. Uno de los momentos más emotivos en mi carrera profesional fue aquel momento en que dos aeronaves salieron de El Salvador para arrancar a volar en aquellos años 2005 en Volaris en México. Hoy, el momento más emotivo, señor presidente, fue cuando le pusimos la bandera de El Salvador a esa aeronave, orgullosamente una aeronave ahora dentro del Registro Aeronáutico que va a volar en El Salvador. Cabe destacar que desde nuestra fundación, señor presidente, contribuimos en este país con generación de empleos. Más de 100 aeronaves de Volaris tienen mantenimiento el 100% de nuestro parque aéreo en Aeromán. 15 años llevamos trabajando con Aeromán. Tenemos prácticamente entre 300 y 400 personas especializadas en mantenimiento, altamente especializadas, trabajando en Aeromán bajo los sistemas y los estándares que ellos nos proveen. Pero ahí no se queda. Hace unos años decidimos trasladar el call center general de Volaris para El Salvador y generamos más de 400 empleos a través del call center de One Link que tenemos basado aquí. Volaris se va a enfocar en los clientes que visitan amigos y familiares, viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje, especialmente la pequeña y la mediana empresa que necesita urgentemente razones para poder salir de sus mercados y crecer comercialmente en la región. La apuesta de Volaris no solo es viajeros en negocios de pequeñas y medianas empresas o visitantes, amigos y parientes. Señor presidente, la apuesta de Volaris es junta con la suya. Es la apuesta por el turismo en El Salvador, es la apuesta por el surf, es la apuesta por el visitante, es la apuesta por la gente que ama, quiere y desea a esta comunidad como nosotros la queremos. Nuestro particular modelo del trabajo-costo va a permitir ofrecer las tarifas más bajas para estimular el mercado, permitiendo a quienes nunca habían podido viajar en avión hacerlo por primera vez y apasionarse con las buenas olas, los pueblos mágicos y viajar con mucha más frecuencia para poder unir a estas comunidades. Quisiera terminar, señor presidente, diciéndole que nuestro compromiso es de crecer la aviación, nuestro compromiso es de crecer en rutas, nuestro compromiso es de expandirnos fuertemente dentro de la región centroamericana, desde la región centroamericana hacia México y hacia Estados Unidos, eventualmente hacia Sudamérica y apostar por el crecimiento que creemos que podemos ejecutar en el país. Quiero agradecerles de corazón a todos por estar esta mañana, pero muy especialmente, señor presidente, a las 185 personas que llegaron en los aviones esta mañana que no han visto El Salvador en más de 10 años desde que se marcharon de El Salvador. Sus familias de este lado están listos para reunirse con ellos y poder quedarse unos días en El Salvador y comenzar a disfrutar de este país maravilloso. Yo quiero, en nombre de Volaris, en nombre de la Junta Directiva, en nombre de la familia Volaris, darle a usted, representante de este gobierno, un agradecimiento eterno por lo que han hecho por nosotros y por el trabajo que hemos consolidado en los últimos dos años para llegar a este día. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos a todos nuestros viajeros y a sus familias que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias. ¡Qué gran noticia la que nos dan! Y... Y venir a todos estos salvadoreños que se reencuentran con su tierra, con su patria. Yo sé que, como tú lo dijiste hace un rato, ellos tienen su vida hecha allá, pero también tienen sus raíces aquí. Y pues ese cordón umbilical nunca se rompe. Jamás. Y bueno, ellos mismos lo dicen, pero es la verdad y lo hemos visto cómo nuestro país se está levantando, pero así como tú me agradeciste a mí, yo le agradezco a ellos porque nuestro país se está levantando por ellos. Incluso el año pasado, que fue el año más duro para todas las economías mundiales, incluso las aerolíneas, por ejemplo. Nuestro país se sostuvo gracias a un incremento inusual en las remesas. Y bueno, el análisis es, como había más necesidad, nuestros hermanos del exterior le enviaron más remesas. Cuando lo normal hubiera sido que ellos que también tenían más necesidad y hay menos ingresos, ellos pues hubieran recortado ese gasto. Pero no fue así. Y la verdad es que ese cordón umbilical es tan fuerte que pues no se rompe. Y recuerdo incluso, hay gente que salió al Salvador en los ochentas por la guerra. Y bueno, setentas. Y ya pasaron cincuenta años y el vínculo sigue ahí. A veces está más fuerte que muchos que vivimos acá. Y entonces uno dice, bueno, de verdad que es un cordón umbilical fuerte. Porque si fuera una persona, pudiera ser esa persona. Si fueran diez personas, pudiera ser cien personas. Pero cuando son todos, todos los que están acá, que vienen de allá, sienten lo mismo, con la misma intensidad, a pesar de que unos tienen diez años de estar afuera, otros quince, otros veinte, otros treinta, otros cuarenta, otros cincuenta. Todos sienten lo mismo. Entonces eso demuestra que eso es lo más fuerte. Bueno, pero me salió el protocolo. Tengo que saludar. En primer lugar, pues nuestros hermanos. Bienvenidos. Otra vez. Al señor presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, mi gran amigo. Al señor, bueno, al director general y miembro del Consejo de Volaris y a todos sus, a todos los otros miembros del Consejo Directivo. Muchas gracias por esta, bueno, por estas palabras increíbles y por este entusiasmo que no se ve en todos los empresarios. Pero sí se ven muchos, y sobre todo en los exitosos. Y pues no, voy a hacer otro paréntesis, no es casual que Volaris sea tan exitoso. Con solo escucharlo unos minutos me doy cuenta de la pasión que tiene por la empresa, de la pasión que tiene por sus clientes, por crecer, por la aviación y la claridad de hacia dónde estaban, a dónde están y hacia dónde van. Incluso cuando describió a los clientes que se iban a enfocar al inicio, es exactamente el mercado que más rápido va a responder, es decir, lo tienen claro. Y ese es uno de los secretos para que una empresa sea exitosa. A los señores miembros del gabinete de gobierno, no lo menciono uno por uno porque son muchos, porque ya saben que los quiero todos. A los invitados especiales, a los amigos de la prensa, señoras y señores, bueno, después de muchos años, nuestro país vuelve a tener una aerolínea propia, Volaris El Salvador. Esta aerolínea es completamente salvadoreña, no solo porque sus semillas incluso vienen del Salvador, no solo porque estos son aviones que vuelan con matrícula salvadoreña, con bandera salvadoreña, sino que además porque su base está aquí y trabaja con pilotos, sobrecargos, mecánicos y demás personal también salvadoreño. De hecho, esto va a traer, como ustedes lo saben, ya lo dijiste tú también, va a traer muchos beneficios para nuestro país. El primero, pues, puede ser el más obvio, el de tener una aerolínea genera desarrollo económico, genera inversión, es un ejemplo de la seguridad jurídica y del ambiente propicio para las inversiones que tiene nuestro país, pues, es lo obvio. Pero aparte está lo que también es obvio pero que es más importante incluso y es que esto va a conectarnos más porque esto va a ser más posible viajar más porque va a ser más barato y eso va a permitir que más familias se reúnan ya que la gente no puede venir a vivir acá porque tiene su vida hecho allá pero si puede viajar a El Salvador, puede venir a visitar a su familiar a El Salvador, puede venir a hacer turismo a El Salvador, puede venir más seguido a El Salvador si los vuelos son más baratos. Una deuda histórica que hemos tenido con nuestra gente poder brindar estos vuelos a estos costos. Además, como lo dije, va a tener un impacto en la economía porque no solo son los empleos como ya lo dije anteriormente, los sobrecargos, los pilotos, etcétera, sino que además una aerolínea genera una cascada de negocios. desde los rubros que van alrededor como le llaman los empleos indirectos hasta las personas que vienen a El Salvador a hacer turismo y que vienen a consumir en los restaurantes, en los lugares en El Salvador hasta los que vienen a hacer negocios. ¿Cuántos negocios se van a firmar que van a venir sus ejecutivos en estos aviones? También esto va a generar mayor inversión extranjera porque mejoramos la conectividad. Sabemos, eso es obvio que Centroamérica de por sí es una posición privilegiada, es el centro de América. Está cerca de Estados Unidos, está cerca de México, está cerca de Sudamérica, hay una región interna incluso. Y El Salvador pues está más o menos como en el centro de Centroamérica, así que está en una posición muy privilegiada. Además, tenemos una excelente infraestructura y no solo por el aeropuerto que se remodeló sino que como ustedes pueden ver, ya estamos terminando la nueva terminal aérea que es ya actualizada en 2021. Ya no es una terminal bonita, grande, pero antigua. yo una vez preguntaba que por qué los gobiernos de antes hacían obras grandes y luego entramos en un letargo donde no nos hicieron obras tan grandes porque tampoco los gobiernos de antes eran como muy buenos, tenían un récord muy malo en muchos temas, sobre todo en temas de derechos humanos, etcétera, democracia. Pero por qué hacían esas tantas obras grandes en los tiempos donde el Salvador tenía menos dinero, menos acceso a deuda, etcétera. Yo dije, no es que eran más inteligentes, no es que eran más buena gente, por qué hacían más obras, obras que todavía estamos utilizando. Y alguien me respondió porque se preocupaban por gobernar, mientras que los que vinieron después se preocupaban por robar. Entonces, había una gran diferencia entre un mal gobierno, ojo, mal gobierno, no estoy defendiendo a nadie, un mal gobierno, pero que al menos se preocupaba por gobernar versus un mal gobierno que solo se preocupaba por robar. Entonces, entre esos dos malos gobiernos, hay uno que producía obras y el otro que no. Ahora, pues, tenemos un gobierno que no hace lo malo que hacían los gobiernos de antes, pero que tampoco hace lo que hicieron los malos los gobiernos de después. Ahora, hay un buen gobierno que se preocupa por gobernar. Y pues, no vamos a arreglar El Salvador en un año ni en dos, pero sí se están viendo los avances. Y un avance, claro, pues, habrán muchísimos, pero un avance claro es el ingreso de esta aerolínea salvadoreña. Y un avance claro es que ingresa en un aeropuerto, en frente a un aeropuerto que está casi terminado y que va a ser la terminal más moderna de Centroamérica. ¿Recuerdan cuando decían que El Salvador tenía el mejor aeropuerto de Centroamérica? Eso lo decían como en los noventas o en los ochentas. El Salvador tiene el mejor aeropuerto antiguo, ¿no? Luego, todos los demás países hicieron sus aeropuertos nuevos y El Salvador quedó a la saga de Centroamérica. pues hoy vamos a volver a tener el mejor aeropuerto de Centroamérica. Y además, no solo tenemos la mejor terminal aérea, sino que ya tenemos con un asocio público privado iniciar la construcción de la nueva terminal de carga también. O sea, que en temas de carga también tendremos la mejor terminal de Centroamérica. Y aparte de eso, Aeroman, que es de mantenimiento, ya de por sí lo era, es el mejor, uno de los mejores, una de las mejores empresas de mantenimiento del mundo. Del mundo. Recuerdo cuando inauguramos el hangar, ¿qué número? El seis. Me dijeron es la segunda de América. ¿Me equivoco? La segunda de América. Por supuesto, de Centroamérica creo que es la única, pero de América es la segunda mejor. Entonces, estamos consolidando un clúster aeronáutico donde interviene el gobierno, pero también interviene la empresa privada, donde intervienen asocios públicos privados y donde intervienen todas las energías que generan lo que estamos viendo acá y que hace posible las cosas que estamos viendo aquí. Porque al final de cuentas, de nada sirve que se hagan muchas cosas si no beneficia a la gente. Pero acá, todo esto que se está haciendo va a beneficiar directamente a la gente. No solo con vuelos más baratos y más accesibles, sino con mayor turismo, mayor dinamismo, mayor generación de empleos y la generación de un clúster aeronáutico que va a generar mayor desarrollo económico para nuestro país. y a pesar que continuamos con una pandemia de la pandemia más fuerte que ha golpeado al mundo en más de 100 años, hemos recuperado el 90% del flujo de pasajeros. Pocos países han logrado esto. de hecho, de hecho, El Salvador en el 2021 en turismo hemos crecido 26% comparado con el 2019, no con 2020, que ahí, pues, obviamente, vamos a crecer en turismo porque hubo una cuarentena, sino que comparado con 2019, un año totalmente prepandemia y hemos crecido 26%, una cuarta parte más de lo que había antes de la pandemia en términos de turismo y estamos ya un 90% en términos de pasajeros aeronáuticos a punto de recuperarnos. Como ustedes saben, la economía se ha recuperado totalmente a los términos prepandemia. ¿Eso quiere decir que estamos bien? No, eso no quiere decir que estamos bien, pero eso quiere decir que hemos logrado lo que pocos países en el mundo han logrado recuperarse en un año todavía de pandemia del impacto del 2020 que fue un impacto mundial. Este año, según las predicciones del Fondo Monetario Internacional y las nuestras, pero para que no digan, bueno, cada quien no habla mal de su casa, no, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que El Salvador va a crecer este año un 9%. Solo para ponerlo en perspectiva, en todo el siglo XXI, lo más que creció El Salvador fue 4.5%. Y en toda la historia de El Salvador, en toda la historia desde que se mide esto, el mayor crecimiento lo habíamos tenido en 1992, donde alcanzamos el 6%. Pues este año, según el Fondo Monetario Internacional, vamos a crecer 9%. ¿Y quién quita y ganemos la previsión y crezcamos todavía un poquitito más? Ya 9 es muy por encima de lo histórico, pero sería mejor 9.1, no 9.2, ¿Quién quita y 9.3? Vamos a trabajar para eso. Esto, como le dije hace un rato, esto nos permite aumentar la oferta para el pueblo salvadoreño y que sea una oferta real y además voy a decir algo que ustedes no pueden decir, pero yo sí lo puedo decir porque cotizan en bolsa y todas esas cosas, pero yo no cotizo en bolsa. Creo que van a ser la primera en el mundo que va a aceptar Bitcoin. No sé si habrá otra, pero por lo menos yo no conozco ninguna y esta sí va a aceptar Bitcoin y por supuesto Chivo Wallet. Así me dijeron. Si no, ya le dije. Así que estamos felices porque con esto vamos a unir familias, vamos a unir amigos, vamos a conectarnos al mundo y sin perder de vista lo más importante que es el bienestar de todos. Bien, con esto no les quiero quitar más tiempo dándoles discursos. Les quiero dar la bienvenida a su casa, a su país. Esta es su tierra, lo va a hacer siempre, no importa donde estemos. Por más lejos que estemos, esta siempre va a ser nuestra tierra. Aquí se sembró nuestra semilla. Aquí fue que crecimos. Muchas gracias. Así que bienvenidos, bienvenidos a su tierra, bienvenidos a su casa, bienvenidos al Salvador y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. aquí comienza la calidad de un producto 100% natural, fruto del esfuerzo del campo y el sudor de quien trabaja la tierra. Por eso del campo hacia tu mesa elige siempre la mejor harina de maíz y sorprende con los mejores platillos. El toque perfecto que va desde el campo hasta tu mesa es harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Dile Diosa es agripe y tos con sana tos que reduce rápidamente la fiebre. También hay para niños. Máximo poder antigripal Aquí en López & Company somos expertos en la preparación de taxes, contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones. Llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lópezandcompany.com Megamart Chilum con mejores especiales, mejores ofertas, más de 50.000 pies cuadrados de productos, un mega parqueo. Ahora estamos en el 2441 de la Chilum Road en el Chilum Shopping Center. Ahora te esperamos en Megamart Chilum porque somos los mismos. Usted que vive en el extranjero lo invitamos a que conozca el lugar de más plusvalía para invertir el fruto de su esfuerzo en el mejor lugar en el mejor lugar de Escuintla. Lotificación Alto de Premier por solo 115 dólares al mes. Sus hijos pueden jugar en nuestras áreas verdes y canchas deportivas. Los fines de semana disfrute del área de las pozas naturales. Todo esto y más en Alto de Premier kilómetro 52.5 Carretera Apalín. Nuestros agentes están listos para darle una cotización gratis. Llámenos al 240-289-3200 240-289-3200 Foto Estudio Familiar en Washington D.C. le ofrece retratos para toda ocasión. Restauración de fotos antiguas Fotos para pasaporte Fotos de graduación Fotos de primera comunión Fotos para 15 años y bodas Fotos para su menú o proyectos empresariales Visítenos en el 3501-14 Street Northwest, Washington D.C. Para reservar llámenos al 301-379-4910 el invierno y también la tos la garganta me dolió Vile Diosa es agripe y tos con sana tos que reduce rápidamente la fiebre también hay para niños Con sana tos para gratos Máximo poder antigripal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!